Yo soy Juan Sebastián Restrepo Aguirre, arquitecto coordinador del proyecto MOBA por parte de Opus Taller de Diseño. Bueno, la concepción del edificio MOBA como elemento arquitectónico ubicado dentro de un contexto de la zona norte de Medellín en la parte de innovación es seguir unos lineamientos de unas cajas volumétricas que se van desplazando y encontrando mediante unos recorridos que denominamos tejidos conectores. Una de las variables fundamentales del emplazamiento del edificio es la preexistencia de un parqueadero que nosotros dentro del diseño arquitectónico decidimos no eliminar y levantarnos sobre ese edificio, sobre ese edificio generando unas pasarelas y unos recorridos internos donde las personas que están habitando el espacio tienen constante relación visual unas con otras, ¿cierto? Ese de pronto es el parámetro fundamental por parte de arquitectura, donde son espacios muy transparentes, translúcidos, que van a tener relación constante, ¿cierto? Y unos, como van a tener unos usos o unos asentamientos puntuales, la idea es que esos asentamientos o esos usos se relacionen también entre ellos. Van a haber espacios públicos, semipúblicos y ya completamente privados, ¿cierto? Favoreciendo visuales, sobre todo con el entorno tan imponente y tan importante que tenemos en esta zona norte de Medellín y los vecinos obviamente que tenemos como el Parque Explora, la Cancha y el Parque Norte. Lo que hace el edificio MOBA es mantener una altura de un perfil constante de las edificaciones que ya están emplazadas dentro del distrito de innovación también, ¿cierto? Al disponer los volúmenes o los laboratorios de cierta manera, lo que estamos logrando es crear unos patios interiores donde vamos a reforzar con la vegetación y conectarnos con todo lo que es la parte medioambiental del entorno también, generando unos perfiles y unas secciones viales respetuosas con el espacio actual, donde lo que hacemos es de pronto favorecer la integración de todo público con el edificio. Bueno, digamos que el lote o el emplazamiento que tiene el edificio es un parqueadero existente del Parque Norte, corresponde más o menos a un poquito más, a unas tres cuartas partes de una cancha de fútbol. El edificio, aunque está emplazado en este lugar, es mucho más recogido, no está entre los bordes, es muy abierto. Digamos, un dato técnico es que son alrededor de 5200 metros construidos, metros cuadrados de construcción. Es un espacio amplio, sí, lo que favorece las circulaciones o tejidos conectores, lo que queremos es generar que los maestros tengan una constante relación entre ellos también. Un poquito, esas son las dimensiones del espacio. El alto, la altura del edificio son alrededor de tres pisos, son tres pisos en total, aunque van a haber unas cubiertas que son habitables, lo que generaría un cuarto nivel virtual, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta que el parqueadero, que nosotros consideraríamos a futuro un parque, sería un primer nivel de todo el proyecto. El edificio está, digamos que detrás del Parque Explora, entre el acceso principal del Parque Norte y la cancha del Bicentenario. El acceso es entonces por el sector del Parque Norte, por medio de unas plataformas, ¿cierto?, las disposiciones visuales y de recorridos están dadas especialmente por el lago del Parque Norte, que es un atractivo visual muy fuerte dentro de este espacio, y todo el eje ambiental que este conlleva también. Bien, geométricamente el edificio son unos cubos que están orientados para recibir el aire que viene del norte de Medellín y va limpiando los espacios abiertos y por medio de mecanismos de cubiertas con unas, digamos, escamas, por darle algún tipo de nombre, el aire y el espacio se generan un confort climático, por decirlo de alguna manera, aprovechando todas estas condiciones ambientales que tiene este espacio actualmente, de edificios bajos, la iluminación que podría llegar a tener natural, aprovechada mucho por los espacios abiertos y las fachadas que estamos considerando en este momento como de algunas aberturas importantes para aprovechar o acentuar unas visuales muy explícitas dentro de lo que tenemos. También lo que queremos es de pronto conectar con los equipamientos que están subutilizados, empezando por el parqueadero y la cancha del Bicentenario, también una conexión con ella. Bueno, el edificio desde su emplazamiento busca aprovechar las condiciones de luz natural, de ventilación natural, nos estamos intentando regir ante unas normativas internacionales para un certificado LEED, digamos que en este momento en Medellín son muy pocos los edificios con certificación LEED, estamos apuntándole a eso, estamos apuntándole a eso con elementos de fachada y elementos de construcción y de disposición en el espacio que aprovechen esa calidad tropical que nosotros tenemos. No es el hecho de generar un rascacielos en vidrio lo que generaría innovación, sino es cómo por medio de elementos de diseño y de construcción pudiéramos tener un aprovechamiento de la espacialidad y las condiciones ambientales que tiene esta zona y sobre todo el eje del trópico mediante materiales nuevos, disposiciones de fachada diferentes, favoreciendo obviamente la vegetación como elemento principal y de mayor imagen dentro de todo lo que es el MOBA. Para llegar a un diseño arquitectónico óptimo, el ideal no es pensar que es solo la arquitectura la que va a determinar el espacio. Nosotros trabajamos de la mano de muchos otros profesionales en el recorrido de todo el diseño desde la idea básica hasta ya la etapa de construcción y este proyecto particular tiene uno de los profesionales, pues yo diría más importantes de la humanidad que es el maestro. Nosotros en otros proyectos hemos contado con ingenieros estructurales, ingenieros ambientales, diseñadores interiores, bioclimáticos, diseños de vegetación, en fin, pero en este, además de tener todo este grupo de profesionales, siempre ha estado vinculado uno o tres o cuatro maestros, ¿cierto?, donde ellos dan unas primeras ideas en unos talleres muy abiertos, pero luego en las conferencias y en las charlas ya técnicas puntuales siempre estamos recibiendo las ideas de ellos y sobre todo también de una parte nueva que no teníamos nosotros en otros proyectos que es la parte de contenidos. En la mano de los profesionales de contenido y de los profesores hemos determinado qué en realidad se requiere para cada uno de los espacios del MOBA, empezando desde el auditorio, desde las graderías, pasando por los laboratorios del cuerpo, de la imagen y las aulas de formación en sí. El edificio lo que hace es recuperar un lote que estaba destinado simplemente y completamente a parqueaderos de vehículos. Lo que hicimos nosotros es manteniendo una gran cantidad de esas celdas de parqueadero, elevarnos y generar unas zonas abajo, unas zonas verdes amplias, ¿cierto?, donde en algún momento se puedan realizar eventos y esas mismas zonas amplias de verde generen visuales diferentes. La idea sería quitarle el protagonismo al vehículo, generando de pronto una nueva mirada hacia esos espacios residuales dentro de la ciudad, donde generemos con el simple hecho de levantarnos y generar diferentes niveles y visuales constantes hacia el espacio de afuera. Tenemos una estratificación de la vegetación, unas diferentes disposiciones de vegetación, donde siempre estamos enfocados hacia mirar hacia allá, ¿cierto? Está, por ejemplo, el tema del lago, el lago del Parque Norte, desplazando de pronto unas terrazas con un simple gesto de generar unas graderías. Podríamos llegar a unos niveles en los que las visuales permitirían tener un contacto directo sobre esos elementos ambientales y naturales que no están siendo aprovechados, ¿cierto? Lo que a mí más me enorgullece de este proyecto es que estamos buscando una integralidad entre todos los profesionales que estamos trabajando en él. Estamos generando unos objetivos muy puntuales a los cuales estamos apuntando muy fuerte, pero la inclusión de otros tipos de profesionales, como por ejemplo el maestro y todos los eventos que se han surgido sobre el MOBA, la inclusión, por ejemplo, del maestro Álvaro Restrepo, que ha sido fundamental en la determinación de espacios de baile y del cuerpo, como los laboratorios que en él conllevan. Ese tipo de personajes que van acompañando el proceso de diseño creo que van a nutrir mucho lo que es en realidad el MOBA finalmente, porque son las personas que lo van a habitar, ¿cierto? Entonces es casi que diseñar, hago mucho el símil con una casa, porque vos estás diseñando con el dueño, ¿cierto? En este caso hay un dueño general que está proponiendo un proyecto, pero estamos en conversación directa con las personas que los van a habitar. Eso para mí es como el plus de este edificio. El diseño arquitectónico lo que busca o lo que buscamos nosotros al momento de hacer esto es recoger la mayor cantidad de ideas y espacializarlas, ¿cierto? El recoger los objetivos que las otras personas tienen y que de pronto desde sus profesiones tienen unas miradas y desde sus formas de habitar tienen unas miradas que no todos tenemos. Entonces estamos, la arquitectura está abierta a recoger ese tipo de ideas y transformarlas en un espacio y que las personas finalmente se sientan cómodas y a gusto dentro de un espacio. Ese de pronto es nuestro aporte a todo este proceso. Medellín, todos por la vida.